En este frente de Stureplan, donde había muchas luces de Navidad, ya fueron retiradas ayer y hoy día están desarticulando el arbolito de Navidad. Hoy es 18 de enero, en la estación exuberante, la estación de invierno, en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Estocolmo se caracteriza por ser una ciudad amable, generosa y tolerante. Esta es la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo. Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo. Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo. Estocolmo, la ciudad más linda de Estocolmo. Denỉ de Estocolmo02. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!